hola a todos bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es profisteroles no te has animado nunca a preparar profisteroles porque te parece que no son fáciles de preparar pues no te pierdas la receta que vas a comprobar lo fáciles que son nos ponemos manos a la obra y en esta receta vamos a comenzar por el relleno yo en el bol tengo 400 mililitros de nata para montar o crema para batir en el caso tengo 120 gramos de chocolate el mío es un chocolate con leche si queréis lo podéis cambiar por chocolate negro lo vamos a poner al fuego pero os digo que para fundir este chocolate lo podemos hacer en el fuego como es en mi caso y también en el microondas para que no se nos queme el chocolate le vamos a añadir 6 cucharadas de la nata que tenemos en el bol si lo hiciéramos en el microondas también le añadiríamos las 6 cucharadas de nata para llevarlas al microondas vamos a fundirlo a fuego bajo y si estuviéramos haciéndolo en el microondas lo vamos a ir mirando cada 30 segundos metemos 30 segundos mezclamos otros 30 segundos hasta haber fundido el chocolate por completo una vez ya lo tenemos apagamos el fuego y vamos a montar la nata vamos a cremar la primera un poquito para poderle añadir la azúcar una vez vemos que nos ha cogido un poquito de cuerpo le añadimos 100 gramos de azúcar y de nuevo vamos a batir y vamos a estar batiendo hasta haber montado por completo toda la nata y mirad os voy a decir un truquillo como sabemos que la nata la tenemos montada veis esos surcos que cogen un color más amarillento pues nos está indicando que la nata la tenemos perfectamente montada añadimos el chocolate fundido nada muy rápido para que no se nos baje y de nuevo vamos a terminar de batir nada lo justo que hayamos visto que hemos mezclado el chocolate por toda la nata una vez ya lo tenemos reservamos a continuación colocamos un cazo al fuego le vamos a añadir 240 mililitros de agua y 120 gramos de mantequilla vamos a dejar que la mantequilla funda y también el agua comienza a hervir y una vez ha comenzado a hervir de golpe le vamos a añadir 140 gramos de harina de trigo común la de todo uso y ahora sí vamos a estar mezclando bien sin dejar de remover hasta haber formado una masa como sabemos que la tenemos porque vamos a ver que nuestra masa se va a despegar de las paredes de nuestro cazo mirar ahora a continuación os enseño cómo nos tiene que quedar mirar veis ya se nos va despegando la masa de las paredes del cazo y también de la base pues la tenemos ahora vamos a bajarle un poquito la temperatura y lo vamos a estar mezclando hasta haber notado que ha bajado un poquito la temperatura y no corremos el riesgo de que cuando tengamos que añadir los huevos se nos cuaje la temperatura nuestra ya la hemos bajado tengo aquí cuatro huevos y ahora sí es una parte muy importante lo tenemos que ir añadiendo uno a uno a ver que caiga esto la clara que no cae la corto ahora sí y tenemos que ir mezclando lo uno a uno es una parte muy importante de esta masa vamos a ver que la masa parece que se nos ha cortado y decimos hoy se nos ha estropeado no seguimos amasando hasta ver de nuevo que hemos formado la masa y se nos ha juntado todos los ingredientes vamos amasando eso sí aquí vamos a hacer un poquito de brazo lo vais a comprobar mezclamos y al final se termina uniendo una vez las hemos unido como estáis viendo en la imagen de nuevo añadimos el segundo huevo y ahora vamos a volver a repetir el mismo paso que hemos hecho con el primero vamos a mezclar de nuevo y de nuevo vamos a volver a ver que la masa parece que se ha estropeado pero no seguimos amasando hasta haber integrado el huevo de nuevo a la masa y una vez formada la masa como estáis viendo añadimos el tercero así con los cuatro huevos vamos a por el último mezclamos y una vez ya la tenemos como estáis comprobando en la imagen la vamos a pasar a una manga pastelera la hemos pasado a una manga pastelera yo le he puesto una boquilla de estrella pero perfectamente si quisierais la podéis hacer con una boquilla normal sin dibujo pero a mí me gusta darle ese toque rizado a los profisteroles entonces nada es una manera muy fácil como habéis visto vamos a formar una base mirad lo hago de nuevo formamos una base lo grande que queramos nosotros nuestro profisterol montamos otra rueda encima y terminamos en pico mirar más cerca para que se vea algo mejor formamos la base de nuestro profisterol nada lo grande que nosotros queramos montamos otra rueda encima terminamos en pico y son súper fáciles mirar veis que cogemos la boquilla redonda igualmente lo hacemos así también podemos hacer por ejemplo profisterol de bocado que es hacer un poquito encisas tal y como me estáis viendo y parece como quien dice un árbol de navidad voy a repetir otro para que veáis cómo se hace este es súper fácil pero este es de bocado va a salir un poquito más pequeño ya elegir los que más os gusten una vez ya los tenemos todos yo aquí tengo agua nos vamos a montar a mojar ligeramente el dedo en el agua y vamos a darle así nada unos toquecitos en las puntas para que para que cuando los tengamos que llevar al horno no se nos queme una vez ya los tenemos todos dados con el agua lo vamos a llevar al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 20 a 25 minutos pero vamos a ir controlando porque cada horno es un mundo así le damos a todos con el agua y así las puntas no se quemarán y mirar me callo para comprobar que lo tenemos y si al salir del horno hacemos esta pequeña comprobación sabemos que nuestros profisterol han sido horneados perfectamente ahora una parte muy importante el dejarles enfriar encima de una rejilla y mirar esta es la segunda bandeja y como comprobáis salen bastantes necesitáis menos nada dividir los ingredientes a la mitad y también lo tenéis y mirar cómo nos queda luego la nata a ver habiéndola dejado en reposo nos queda como una mousse perfecta nos queda un para luego rellenar más consistente lo pasamos a una manga y ahora para cortarlo los podéis cortar con cuchillo o como es en mi caso que yo lo voy a cortar en tijera a mí me gusta más cortarlos con tijera a mí y mirar cómo quedan por dentro quedan perfectos vamos a rellenar ahí un poquito más terminamos arriba cerramos nuestro profisterol y aquí tenemos el primero me voy a quedar rellenando el resto y ahora estoy con vosotros no me digáis que bocado un delicioso mirad hemos hecho los de chocolate pero también he querido hacer de nata para que veáis cómo queda nada una nata montada simplemente y la tenéis o el de chocolate ahora mismo por ejemplo los podéis adornar con un poquito de chocolate de nuevo fundido por encima o como es en nuestro caso que a nosotros nos encanta con un poquito de azúcar glass por encima y mirad no me digáis que no un bocado buenísimo y si ya lo acompañamos con un café bien calentito nada a disfrutar del momento una receta que como siempre os digo os recomiendo y deciros que así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.